Otra gente se va a quedar a dormir en tiendas de campaña o incluso hay gente que se va a quedar a dormir en el coche. Nosotros hemos dispuesto un alojamiento para la gente que no tuviera o tuviera alguna dificultad para quedarse, que se pudiera quedar en el coche. Bueno, por el momento tenemos algunas peticiones, o sea, no sobran todavía plazas, pero como falta gente para llegar, estamos esperando para completarlas. En torno a 40 plazas. En casas de vecinos, en mi casa, en casa de otra gente. ¿En un centro social? Bueno, hay alguna gente que está haciendo una campaña y la gente va a estar en el coche, 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 en el coche. Gracias. Gracias. Andrés, Andrés. Yo soy del grupo de vecinos de aquí que hemos, de forma completamente independiente, en ningún partido, en ninguna plataforma, ni de nada, nos hemos propuesto echar una mano para organizar esto, por la parte de aquí. Porque nos parecía que un acto como este no podía quedarse sin que la gente se pueda. Gracias. Gracias. Sí, también hay que pasar con esa montaña. Sí, sí. Mira, llevamos unos días muy malos porque es una convocatoria de un encuentro entre vecinos de diversos lugares, de España, abierto, solidario y pacífico. Estamos en un entorno, a lo mejor de eso, muy complicado porque se está hablando que viene gente de fuera, con una gana de sabotear la obra, de atacar la obra, de tirar la pasadera, de dificultar el entorno de la salida. No es nada de eso. Es gente que viene con un espíritu abierto, acopedor, a apoyar una lucha que tiene más de 30 años por el sostenimiento de la vida. Nosotros vamos a tener un cuadro, como si hay alguien que pretende, de fuera, o incluso infiltrado, que quiera arrebentar o hacer un gesto hostil contra los manifestantes, o incluso contra la policía, intentar evitarlo. Eso lo tenemos muy claro. Por tanto, lamento mucho de las ciudades de la clase política que lanzan mensajes hostiles, agresivos y calientan la violencia, lo que estamos intentando entre todos, crear un ambiente pacífico. Yo creo que la violencia es un muro y una pasarela que va a suponer a miles de personas de mayor de 60 años una gran dificultad. La gente mayor llora cuando ve la pasarela y cuando se concentra no mira, da la espalda y dice, yo por ahí no puedo subir. Y una censura ya de vernos en el siglo XXI, ciudad como Murcia. Por tanto, llamar a la solidaridad, a la paz y al ambiente efectivo y reivindicativo, que eso es lo importante. ¿Usted es el encargado de hacer el recibimiento de todas esas personas? ¿Los actos antes de la concentración que van a consistir? Sí, hay un acto de acogida. A mí me pidieron a título personal. ¿Por qué te importaría venir, hacer una palabra de acogida? Sé que hay un vecino que lo va a hacer también, Pablo creo que se llama, yo soy segundo, y Ana. Lo van a intentar, la abuela de la abuela está enferma y tú te van a intentar por teléfono que también participen. Los de aquí lo van a cantar. Es decir, es algo efectivo, es lo que se aprende de ese ambiente, de no romper ese ambiente en ningún momento, ya que lo tengo que preguntar. Es una audiencia personal y eso hay que respetar. Gracias a Dios y a un mundo plural. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Esa obra es un desastre Y la vamos a parar